¡Hola, Alicia! ¿Qué tal va todo? Ya. ¿Tú no deberías estar trabajando? Sí, de eso vengo y a eso voy. Mira, localizaciones de Parques Lusitanos. Bien, dáselas a Roberto. Eso iba a hacer. Bueno, yo me marcho. Nos vemos, Jesús. Adiós. Alicia, ¿sigues empeñada en no hablarme? Creo que ya hemos hablado suficiente. Sí, en cierta manera, sí. Te he pedido perdón de mil maneras diferentes y... Por favor, solo quiero que volvamos a ser amigos. No, gracias. Pues yo no puedo hacer más. Alicia. ¿Hasta cuándo te vas a comportar así con él? No me digas que ahora te preocupa. No exactamente, pero me parece muy infantil. Alicia, eres una de las mujeres más inteligentes que conozco, pero en este caso te estás comportando como una cría. ¿Y él? Es un creído. A él se le ve arrepentido del plantón. Además, ya hace tres meses. Me es indiferente. Tengo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma herido. Días de avidez, de hambre y es...